El PSFAMS En serio, te preocupa Y va de nuevo No hagas eso Jamás te he dado una razón para no creerme En serio Sé cómo le hablas a tus compañeras Son compañeras Los mensajes que le envías a ¿Cómo se llama? Esos son tus problemas y tienes que superarlos Sabes que siempre te he sido fiel, Olivia Sí Por ahora Ok, así que ¿Quieres crucificarme? Por algo que jamás he hecho Y sin embargo, vengo y estás bebiendo Se acabó Feliz cumpleaños Yo tuve que llamarte Lo sé, perdón Ah, sé que estás ocupada Muy ocupada para tu padre ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Bueno Tu madre me llevará a cenar Qué suerte ¿Qué me cuentas, hija? ¿Tú estás bien? Sí Estoy bien ¿Estás segura? Te extraño Lo sé, también te extraño Oye, ¿por qué no vienes a cenar? Sabes que no lo haré No puedo estar cerca de ella Sí Lo sé Oye, espera un momento Sí ¿Qué se le ofrece? ¿Papá? Hola La búsqueda del famoso escritor de libros infantiles Stanley Prescott aún continúa Todos lo adoramos Le pido a Dios que esté bien ¿Cómo es que una persona como Stanley Prescott desaparece? Es la persona más importante en toda la isla Y en definitiva, el más adinerado Pero, él y su esposa siempre apoyan a la comunidad Es cierto, es cierto Hablé con el padre James el día de ayer Y me dijo, sigan buscando a Stanley Seré honesto Yo no creo que esté en la isla ¿Crees que se fue? No se sorprendan si su cuerpo aparece en la playa Dark Harbor Dark Harbor Dice Dark Harbor Dice 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 No, no, no. No, no, no. ¿Saben algo? Nada aún. Siguen buscando. Tranquila, encontrarán a tu padre. Yo lo sé. Bueno. Tal vez se fue con una zorra. ¿Qué te pasa, Susan? No digas esas cosas. Jamás está en casa. Oye, no tienes que lavarlos. Está bien. No olvido cuando me embaracé, le decía a Chris a mitad de la noche que saliera a comprarme piñas. Sí. Le ponía música a Darren cuando estaba en mi vientre. Le cantaba. Tal vez lo den adopción. Oh, wow. Hay muchas parejas que no son capaces de tener hijos. Y un bebé es una bendición de Dios y Dios nos los envía por alguna razón. Tengo que ir al baño. Sí. Lo sé. ¿Y en serio crees que se fue con otra mujer? Una vez salimos a cenar y esta fan, ya sabes, una fan, diría que tenía la edad de Olivia. Y se hablaban de una manera que, mamá, no deberías ver. Yo voy. Te agradezco mucho. ¿Recuerdas a Olivia? Gracias. Gracias. El color que usaron en su rostro es muy oscuro. Te agradezco que vinieras. Gracias. Mi hija Olivia. Gracias por venir. Gracias. No sé cuánto más pueda soportar hablando con la gente. ¿Por qué no sales a tomar aire? Porque debo de ser una buena anfitriona. Todos han venido aquí para mostrar respeto. Claro. ¿Quién es ella, Olivia? La que está de pie. ¿La conoces? No, no sé quién es. No hablábamos del maquillaje barato. Mucho maquillaje como prostituta. No digas eso. Es ofensivo. Presentarse de esa manera en el funeral de mi esposo. Ella se acostaba con él. Es increíble que lo menciones de nuevo. No se ignoró por completo. No. No. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por tu causa morimos todo el tiempo. Somos como ovejas en el matadero. Entonces, ante todo esto, somos más que vencedores por medio de aquí. No puedes estar, ni lo presente, ni lo que vendrán, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que está en Cristo Jesús nuestro Señor Amén Tu padre fue un hombre extraordinario, Olivia Él conmovió a tanta gente con su trabajo Nunca olvidaré que visitaba a los niños del hospital Lo recuerdo leyéndole sus libros También yo ¿Cuánto tiempo te quedarás? Yo debo irme mañana Voy a tener al bebé en Nueva York Y nacerá en dos días ¿Dos días? Es muy pronto Pues felicidades Un bebé es una bendición de Dios Eso dicen Espero no ser impertinente, pero Por si no sabes, tu padre era un gran contribuyente en nuestra iglesia Seríamos muy afortunados Afortunados y agradecidos si continúa así Lo hablaré con mi madre Ella no va a la iglesia desde hace años No me dijo nada Conozco la relación que Stanley tenía con Cristo Lo hubiera querido así Seguramente estará en el testamento Gracias por la ceremonia, fue hermosa Cuatro llamadas perdidas de Greg ¡Suscríbete al canal! La gente ya eligió Donde poner la estatua Junto a la terminal del ferry ¿No estás orgullosa? Escucha La última vez que hablé con él La llamada se cortó Sí, leí tu declaración Oye, su muerte fue causada por un infarto No hay evidencia de algún delito Es solo que... Es extraño El servicio telefónico es pésimo en la isla ¿Verdad? Hola, oficial Qué gusto verlo aquí Callen Señorita Prescott Quería decirte que... Lo siento Cualquiera en tu lugar estaría destrozado Pero déjame decirte que Stanley Era una inspiración para mí Crecí leyendo sus libros Gracias ¿Qué te trae a este lado de la bahía? Vine al mercado Bueno Gracias, Helen Sí Claro Mucho gusto en conocerte Imagino que ahora pasas por situaciones así Sí Me agrada saber de las personas que lo admiraban Es lindo Mamá, ¿estás bien? Olivia ¿Cómo quedaron las fotos del funeral? No lo sé Aún no las reviso Estaba pensando en lo que dijiste ayer sobre el padre James hablándote de dinero Qué mal gusto hablar sobre eso Con todo lo que ha hecho Bueno Voy a hacerle una donación considerable Después de vender el velero Oye, ¿cuánto crees que deba darle? ¿Crees que...? No lo sé ¿Cuánto puede valer el velero? Ah La verdad no lo sé Tengo todo esto Y ahora yo no, no sé Cómo o quién Se quedará con lo que dejó ¿Qué quieres de cenar? Wow Qué rápido Tu padre aún sigue tibio bajo tierra Mi bebé va a nacer Y lo tendré en Nueva York Sí, claro Y guardas por completo a tu madre en todo este proceso ¿No es así? Por favor, mamá No todo es sobre ti Yo me quedé sola Estoy sola ahora Me llevo el auto de papá No todo es sobre ti No todo es sobre ti No todo es sobre ti Gracias por ver el video. Buenas noches, señorita. ¿Le ofrezco alguna bebida para comenzar? De hecho, quiero una copa de Malbec. Sí, claro. Hola. Kellen, nos vimos antes en la cafetería. ¿Eres el del mercado? Sí. Un mundo pequeño. El ferry no pasa después de las siete. Vas a tener que quedarte aquí. ¿Me puedo sentar? Les dejo un Malbec para la señorita. ¿Se quedará a acompañarla para cenar, señor? Muy bien. ¿Alguna bebida? Tomaré lo que ella toma. Y también una orden de ricota con albahaca en crostini. Perfecto. ¿Se te antoja? ¿Se te antoja en crostini? Oye, estás radiante. Qué bonita sonrisa. Ay, no, te estoy incomodando. Oye, dime, no volverás a la isla. ¿A dónde irás? Yo vivo en Nueva York. ¿Nueva York? Nunca he estado ahí. ¿Cómo es? ¿Te gusta? Tú sabes. No, no lo sé. ¿Qué hay ahí? No lo sé. Es... muy grande. Hay tantos edificios y... subterráneos. Eres tan descriptiva. Un Malbec para usted. Ah, perfecto. Y el menú. Gracias. Bien, ¿ahora qué? ¿Y si brindamos? Por hombres como tu padre, que han cambiado las vidas de muchas personas en todo el mundo. Incluyéndome. Salud. Gracias por decirlo. Bueno, debe decirse. Y perdóname cuando te digo que te envidio. Estás por iniciar un viaje increíble. Y algo cambia cuando eres padre, en especial en las madres. Es que ellas poseen un amor incondicional. Es increíble verlo. Espero poder sentir eso por alguien. Haría lo que fuera por estar en tu lugar. Y ser... padre. Si me disculpas, voy al... baño un momento. Claro, por el embarazo. Sí. Te guardaré un crostini. Estás loca. Qué divertido. Has vivido toda una vida. Y pronto serás madre. Sí. Y serás fabulosa. Y tu hija tendrá lo mejor de lo mejor, ¿no? Experiencias, escuelas, y viajará por el mundo y... no terminará en Maine. Sí, eso es lo que quería decir. Aunque no es un lugar tan malo. Claro. Y ella... estará... de regreso... a la ciudad. Es que es... extraño solo pensarlo. Que por supuesto, no es lo que viviste. Tal vez mejor. Sí. Lo que tuve... yo voy... a traer un bebé a este mundo. Y no quiero terminar como mi mamá. Y Greg... Greg es grandioso. en realidad es... un buen hombre. Y será un buen padre. Pero... no me perdonaría arruinarlo. Como mi mamá lo hizo con mi papá. Es algo muy triste. Es la primera vez que lo digo en voz alta. Bueno. Requiere fuerza expresarlo. Se necesita fortaleza. Creo que es lo que mantiene... ¿Estás bien? Sí. Oh, Dios mío. El Señor llora cuando dices eso. Oye, la cuenta, por favor Tranquila Señor, ¿está todo bien por aquí? Sí, todo está bien, gracias ¿Bebió demasiado? Solo una copa de vino ¿Una copa? Solo relájate, ven conmigo Señor Claro, con esto será suficiente Entraré en labor de parto ¿Parto? ¿Llamo a la ambulancia? No, 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 yo me encargo, gracias Entrará en labor de parto Nacerá su bebé ¡Va a nacer su bebé! Ok, ayúdame un poco, por favor, vámonos Señor, el 24, por favor Gracias, tranquila Ya nos vamos, todo estará bien ¿Está bien? Sí, está mareada, gracias Ya llegó Vamos Entra ya, calma Cuidado con la cabeza Todo saldrá bien ¡Inemente! ¡Vamos! ¡Inacto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo le va, señor? Muy bien. ¿Está bien? Sí, sí, solo es la llanta. ¿Ha bebido esta noche? No, señor. ¿Quién es ella? La llevo a su casa. Los dos cenamos en el restaurante. Se quedó dormida. Está embarazada. ¿Es su amiga? Sí, señor. Amiga de la familia. ¿Cuál restaurante? ¿Qué dijo? ¿Cuál restaurante? Ah, Delucious. Delucious. Tiene el mejor pollo parmesano. Sí, sí, aunque no lo he probado. La verdad, no me gusta. Eh, un amigo mío trabaja ahí. Steve. Sí, Steve. Lo conozco, también es mi amigo. Prepara un Manhattan de primera. Aunque hoy no lo pedí. Oiga, ¿le molesta si la despierto? No me molesta. Adelante. Pero tal vez ella sí se moleste. Sí, mejor no la despierto. Le ahorraré un problema. Ah, se lo agradezco. Muy bien, ¿lo tiene bajo control? Sí, eso creo. Me esperaría a que termine. Se lo agradezco. Gracias. Buenas noches. Igual oficial. El proyecto de la misma edad. … ... ... ... Amén. 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 ¿Cómo te sientes? Amén. Hay un vaso con agua junto a ti. ¿Qué pasó? Te enfermaste. En el restaurante. ¿Me enfermé? Sí. Ah, es mi madre. Te hubiera llevado a casa, pero no sé dónde vives. Y no podías decírmelo. Perdón, no recuerdo qué pasó. Escucha. Platicaremos mientras desayunamos. ¿Y mi bolso? Primero hablemos. Debo irme. Mmm. ¿Hueles a eso? Ahí no. Tampoco ahí, en la ventana. Regina. Gracias. Regina. ¿Qué? Olivia dijo gracias. Sí, la oí. Me disculpo. Llegó el periódico. Charlie, ella es Olivia. Nadie usa esa silla. Tranquilo, solo nos acompañará a desayunar. ¿Ella es tu amiga? Es nuestra amiga. De algo estoy seguro. Tú no la embarazaste. Eso no es apropiado. Lo siento. Está bien. Oremos. Padre nuestro que... ¿Por qué has estado siguiéndome? No he sido completamente honesto contigo. Y me disculpo. Dicho eso... Yo conocía a tu padre. Regina también lo conocía. Y Charlie... Es el hijo de tu padre. Juro por Dios que sí hablas de mi padre. Por favor, no uses el nombre del Señor en vano en esta casa. Suficiente, me voy. ¡Cállate! ¡Siéntate! ¡Ahora! Siéntate. Ahora. Lo lamento. Escucha, sé que es duro saberlo. En especial porque tu padre nos pagó para no contarlo. Como verás, no ha sido demasiado. Somos humildes sirvientes de Dios. No necesitamos mucho. ¿Verdad? Pero lo cierto es que a Charlie... Le corresponde una parte de la herencia. Él lleva la sangre de tu padre. Mientes. Sí, está bien. Yo diría lo mismo si estuviera en tu lugar, pero... Imagina a los encabezados. Si vamos a la corte. Yo no quiero eso. Te hablé primero porque creí que merecías poder elegir hacer lo correcto. Y... La oportunidad de ver a tu hermano en persona. De una u otra manera. Me darás la mitad de tu herencia para darle a Charlie la vida que merece. ¡Charlie! ¡Charlie! Le dije que era una mala idea traerte aquí. Pronto sabrás lo que es traer a un hijo sola a este mundo. La única diferencia es que tú sí podrás mantenerlo. Lamento el dolor que causó la traición de tu padre. Y espero que Dios te dé fuerzas para hacer lo correcto. Dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza. Olivia. Tu padre... Era un monstruo. Pero te dio un increíble obsequio. Esta oportunidad. A los quince años tuve a Kelly. Hice lo mejor que pude. ¿Alguna herida? No. Y el ritmo cardíaco del bebé... Está bien. ¿Ordenó el examen de sangre? Sí, claro. Muy bien. Perdón, Olivia. Tengo que... Repasarlo una vez más. ¿Cuando despertaste, estabas vestida? Sí. ¿Y qué pasó luego? Y luego su madre me hizo el desayuno. Regina. Sí, Regina. ¿Por qué no te fuiste? Porque aún no me devolví a mi bolso. ¿Y luego qué? Y luego me amenazó. ¿Cómo fue? Él dijo, la venganza es mía, yo pagaré. Creo que bien en la Biblia él no dejaba de hablar. ¿Por qué diría eso de la venganza es mía? No lo sé. Voy a ser muy honesto. No hay suficientes cargos que presentar. Haré lo posible para que no se te acerque. Olivia. Olivia. ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que te irías para tener al bebé. ¿Acaso esperas que esté encantada de que vayas y vengas a la casa cada vez que te plazca hacerlo? Oye, merezco un poco de respeto y un poco de consideración. Recuerda que acaba de morir mi esposo. Siempre ha sido la más controladora y manipuladora. Fuiste tú quien puso a tu padre en mi contra durante años. Tú lo hiciste. Esa fuiste tu mamá. Por favor, hasta me culpaste de que papá te engañara. Por tu culpa, tu padre me odiaba. No, no te odiaba. Sí, lo hacía porque él quería a un hijo. Y después de ti no pude darle uno. ¿Y por qué no te fuiste? Era mi deber. Tuve que sacrificar todo por ti. No te pedí que lo hicieras. No tienes que chantajearme por el resto de mi vida. Cuando tengas a tu hijo, entonces sabrás en realidad cómo me siento de ser tu madre. ¡Hola, oficial! Helen. Gracias, Sue. Una... cerveza para el joven. Tú... dejarás en paz a Olivia Prescott. No lo entiendo. ¿Pasa algo? ¿Qué pasó anoche? Ah, solo cené con ella. Y... ¿Fue por casualidad? Voy ahí todo el tiempo. Gran pollo parmesano, ¿eh? ¿Conoces Steve? ¿El bartender? Está bien. Bien. Déjeme aclararle una cosa. Ella... me pidió... que me sentara... y no quise ser grosero. Así que lo hice. Nos reímos. Es muy divertida. Luego se enfermó... y... la llevé a casa. Resulta que ella cree que hiciste más que eso, Helen. Oficial. Oficial. ¿Qué podría haberle hecho? Los viejos hábitos no mueren. Ya pagué... mis pecados. Yo ya cambié. Fue con la doctora Baker en la mañana... y me llamaron. Mejor reza para que los exámenes resulten negativos. ¿Me comprendes? que la disfrutes. Que la disfrutes. Y bueno... y... y... o algo... y... 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 ¡Gracias! Llamando al bufete de Greg Barner y asociados. Por favor, deje un mensaje. Llamada de Greg. Hola. Hola, ¿ya es hora? Hola. No. ¿Todo está bien? He intentado localizarte. Lo sé. ¿Necesitas algo? No estoy bien. Lo lamento. También yo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buen día. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Lamento molestarla, señora Prescott. No hemos sido formalmente presentados, pero me presento. Soy amigo de Olivia. Ajá. Hola. Sé que es muy temprano. Sí, muy temprano. Y quiero disculparme por eso. Verá, es que hubo un malentendido el otro día. Y tan solo quisiera pasar y hablar con su hija. Y solo aclarar lo que pasó. Me parece que esos son unos hermosos aretes, de verdad. Guau. Ah, gracias. Me lo regalaron. Ah, Olivia está durmiendo ahora. Así que le diré que... ¿Kellen? ¿Kellen? Le diré que Kellen vino a verla. Bien. Señora Prescott, disculpe. Ah, tomé el primer ferry esta mañana y... Ajá. En verdad no es sencillo llegar a la isla. No, es la única manera. Sí. Y si no le molesta, preferiría pasar y... Esperarla. Todavía no hago mis oraciones de la mañana. No voy a molestarla, se lo aseguro. Disculpe, ¿quiere entrar a mi casa para rezar? Sí, soy miembro de la iglesia Madre de la Piedad, atravesando la bahía. Tal vez conozca al Padre James. Conozco al Padre James. Sí. Él es mi mentor. En serio lo es. Pase, por favor. Lamento lo que le pasó a Stanley. Él era... Un gran hombre. Gracias. Sabía que su propiedad era impresionante, pero los rumores no le hacen justicia, señora Prescott. Bueno, era el sueño de Stanley, es su diseño. Se siente vacío sin él aquí. Seguro que el señor buscará la forma de reconfortarla. Sí, Stanley fue el orgullo de Dark Harbor. ¿No es así? Sí, así es. ¿Lo conociste? ¿Quién no conoció a Stanley? ¿Y cómo conoces a Olivia? Somos viejos amigos. En serio. Jamás te ha mencionado. Pero no es personal, no me cuenta nada. Está bien. Sé que está muy estresada con el nacimiento del bebé. Bueno, creo que un bebé no estaba en sus planes. Cualquiera que fueran sus verdaderos planes. Tal vez no hubiera continuado con su embarazo de no ser por la influencia de su novio, ahora exnovio. No lo sé. Con ella nunca se sabe. No lo sé. Amén. Qué maravilla que un jovencito aprecie tanto la música. Amo el piano, pero me temo que solo me sé esa. Buen inicio. Bueno, cuando toco el piano, intento imaginar que cada una de las notas es bien. Y así es como yo. Hola. Prepararé café, ahora vuelvo. ¿Fuiste con el oficial? ¿Por qué? Me hiciste algo. Yo te cuidé. Estaba preocupado... ¿Por el bebé? Tardará solo un par de minutos. Ah, temo que debo irme. Le diré al Padre James que le envíe saludos. Un placer, señora Prescott. Te acompaño. Ya no sé qué hacer, Padre. Jamás vi las señales tan claras. No creo que lo entiendas. No, Padre. Ahora lo comprendo todo. Escucha, si respetas a la iglesia y me respetas a mí, harás lo que te diga. Y dejarás a los Prescott en paz. ¿Cómo es que está de su parte? No estoy de parte de nadie. Te estoy protegiendo. ¿De quién? De ti mismo. ¿Ahora se cree mi salvador? La fe es algo que toma toda una vida para entenderla. Comienzo a cuestionar sus convicciones, Padre. Déjeme hacerle una pregunta. Estuve tres meses dentro y sé que fui el blanco desde el primer día. El hermano de la chica que violé estaba en mi barrio. ¿Fue casualidad? Y un domingo me arrinconaron en la regadera. Creí que me darían una golpiza. Tal vez me dieron una lección. E hicieron lo que quisieron conmigo. Y luego vi la navaja. Es raro. Al inicio no sentí nada. Solo veía bajar la sangre por mi pierna. ¿Alguna vez le ha pasado algo así, Padre? No. Claro que no. Así que cuando habla de entender la fe, no hay tiempo que pueda compararse con una experiencia similar. Tiene tanto que aprender, Padre. Hola, Regina. ¿Robert? ¿Qué te pasó? Me caí. ¿En serio? Sí. ¿Qué se te ofrece? Anoche hablé con Kellen. Quiero hablar con él otra vez. ¿Está aquí? No. Llámame de inmediato cuando venga. ¿Está en problemas de nuevo? Llámame, Regina. No quería creerle, Padre. No quería creer nada. Pero cuando vi a Charlie a los ojos, vi... una parte de mí misma. Solo dime por qué temes que Charlie sea tu hermano. Que toda mi vida ha sido una mentira. Y que jamás conocí al hombre que más amé. Lo sabes, Olivia. Tu padre te protegía. Sabía lo que un hijo fuera del matrimonio significaría. Además que eso te afectaría. Tu padre no era perfecto. Él te amó de formas que no debía. Él me pidió hacerle un fideicomiso a Charlie. Y lo hice. A tu padre le preocupaba que Regina no pudiera manejar bien el dinero. Guardé el secreto de tu padre. Es por eso que hablé contigo en el funeral. Y... Y lo lamento. Lamento que descubrieras la verdad así. No es correcto, padre. No se trata de hacer lo que otros definen como correcto. Humanidad es elegir lo mejor para los otros. Bueno, entonces, si te sientes más cómodo ahora, puedes hacerle un fideicomiso. El dinero no me importa. Tengo un hermano. Sí. Hola. Hola, Olivia. Háblele oficial Sanders. ¿Se escucha? La doctora Baker tiene los análisis de sangre. Encontrar un rastro de rojipnol en tu cuerpo. Lo lamento. Ok. Tenemos que hablar con Charlie. Quiero tener la seguridad de que a Charlie... no le faltará. No le faltará nada. Voy a hacer todo lo que pueda por él. ¿Y qué hay de la pensión? No le faltará. Pero quiero hacer más por él. Queremos la seguridad de Charlie. Mientras que Alain tenga la custodia, no estás salvo aquí. Le ofrecí a abortar cuando me embaracé de Charlie, pero tu padre no me lo permitió. ¿Él te amaba? Él te amaba a ti. ¿Sí? Entonces tú, llévate a Charlie. Yo me quedaré aquí y le llamaré al oficial Sanders en cuanto que Ellen venga a casa. Está bien. Te agradezco. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. No, 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 no. ¿Y Charlie? El oficial Sanders te busca. ¿O qué? Quieren encarcelarte de nuevo, Kellen. Solo quiero que esta familia tenga lo que se merece. Estás arruinando el futuro de Charlie. ¡Charlie, necesito un padre! ¡No, no eres su padre! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? No está aquí. Lo entregaste a los Prescott, ¿no? Sí, eso hice. ¡Porja! ¡No dejaré que le arruines la vida! ¡Olivia ni siquiera quiere a su propia hija! ¡Son pecadores! Solo mírate tirando la primera piedra. Debí haberte abortado cuando... ¡Ah! ¡Ah! Mamá, él es... Hola, Charly. Lo he sabido por años. Las mentiras, todo ese dinero y las mujeres. Ustedes se creyeron muy listos. ¿No es así? Ese desgraciado jamás me fue fiel. Usted sabía. Lo sabía y lo encubrió durante años. ¡Qué vergüenza! Él era brillante y significó tanto para muchos. Él iluminaba la habitación en la que entrara y todo mundo lo amaba. Y yo lo amaba. Así que me callé. No dije nada. Y fue mi silencio el mismo que me devoró hasta que te hirió a ti. Mientras ibas creciendo, yo me hacía más y más distante. Y no lo merecías. No lo merecías. Perdóname. No. En serio. Perdóname. Yo lo siento. Yo... También perdóname. No hay nada de que perdonarte. No, no. Bueno. Soy Susan. Hola. Charlie, ¿por qué no vienes a ver estos libros? Los encontrarás muy interesantes. Olivia, ¿en dónde estás? Estoy en casa. Escucha, encontré a Regina Newhall en su casa, herida gravemente. La llevaron al hospital. Helen no aparece. ¿Qué? Ella tiene otro hijo, Charlie. También desapareció. Él está aquí. ¿Cómo dices? Está conmigo, está a salvo. Voy para allá. No se muevan. Olivia. Sí. No salgan y mantengan las puertas cerradas. Llegaré tan pronto como pueda. ¿Qué pasó? Llevaron a la madre de Charlie al hospital. Y siguen buscando a Kellen. ¿Kellen? ¿Él que estuvo aquí? Sí. Es el medio hermano de Charlie. El oficial Sanders viene en camino. Hay que estar listos para cuando llegue. Stanley Prescott. Mi mamá me los leía cuando era niño. Para Olivia. Creo que ya ni los tenemos. Stanley Prescott. Un chico tonto. Para mi amor. Olivia. Kellen volteó y dijo. Tu padre era un monstruo. ¿Qué es esto? Olivia. Ven conmigo. Vamos. Solo respira. Respira. Tranquila. Vamos al sitio de un recuesta. Respira. Tranquila. Respira. Está bien. Está bien. Calma. Respira. Estoy aquí. Charlie. Cierra la puerta detrás de mí. Está bien. Tranquila. No pasa nada. Lo harás muy bien. No pasa nada. Respira. Respira. Lo estás haciendo bien. Kellen. Hablemos. Lo sé. Sé lo que sientes. Tranquila. Respira. Respira así. Sí. Así. Todo saldrá bien. Prepárate. Aquí viene. Toma mi mano. Tú puedes hacerlo. Puja. Puja. Muy bien. Kellen. Vamos a hablar. Aprieta mi mano. Aquí estoy. Estoy contigo. Aprieta con fuerza, Olivia. Todo saldrá bien. Ya viene. Ya viene. Vas bien. Vas muy bien. No hay nada que temer. Ya casi lo logras. Respira. Respira. Ahora quiero que pujes. Puja. Puja. Puja, Olivia. Vamos. El bebé está bien. Ya viene. Salud. Ayuda a tu mamá. Es hermosa. Todos están bien. Muy bien. Estamos bien. Todos lo estamos. Bien, ¿verdad? Pero ¿qué has hecho? Oye, Charlie, ¿por qué no vienes junto a mí? Dejemos al chico fuera de esto. No le hable a usted. Charlie, ven aquí. No, yo solo quiero irme a casa. Tengo algo que mostrarte. Déjalo en paz. No sabe lo que necesita. Solo Dios puede saberlo. Y haré su voluntad. ¿En verdad crees eso? Hace mucho tiempo había un chico llamado Kellen. Que fue golpeado, golpeado y golpeado. Ni falta decirlo. Su papi era un pedazo de basura. Luego apareció un día un hombre llamado Stanley. Stanley tuvo la oportunidad y los medios para ayudar a Kellen. Y eligió no ayudarlo. ¿Por qué no? ¿Qué clase de enfermo inmortaliza a un niño como un gusano? Les pregunto. Los días pasaron hasta que Kellen se apareció. Y Stanley fue comido por los gusanos. Y su último aliento... ¡Pésalo! Gran historia. Tú lo asesinaste. Tú asesinaste a mi esposo. Ah, eso quería. Ese cobarde tuvo un infarto. Fue una desilusión. Pero Dios... sabía el hombre que era. Y decidió entregármelo. Como una ofrenda. Y se hizo lo correcto. Kellen, baja eso. Solo... Solo bájalo. Es suficiente. No quiero hacer esto. Eres tan débil. No jalarás el gatillo. Kellen... Detente. La bajaré. La bajaré tranquilo. Es el plan de Dios. Que me entreguen... A ese hermoso bebé. Soy el padre. Por favor. No. Vete. No. Ahora. No. 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 ¡Muévete! No. No. Dejad que los niños... vengan a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los que son como ellos... Es el reino de los cielos. Charlie. Pásame el plato con agua. Padre James, necesito que se levante. Olivia. Tú también. Es momento de bautizarlo. Deprisa. Vamos. Rápido. Buen chico. Olivia. Necesito que te levantes. Por favor. Únete a la familia. No. Ahora somos una familia. Todo listo. ¿No es preciosa? ¿No es preciosa? Bendiga a mi bebé. ¿No es preciosa? Mientras Juan el Bautista se aproximaba... Lo creyeron loco. ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! Y así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo Charlotte McKinley Prescott. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Aún tengo pesadillas. Todos las tendremos. Cuide a mi mamá, por favor. Sí, claro. Claro que lo haré. ¿Qué pasará con tu padre? ¿Qué pasa con él? ¿Crees que podrás darle el perdón algún día? El perdón, Olivia. Es la medicina para el corazón. Estarás bien. Cuídate mucho. Tomas buenas fotos. ¿Empacaste para la ciudad? Sí. Oye, Charlie, ¿me la aprezcas? No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no.